¡Hola! ¿Cómo están? Los ejidatarios del Parque San Nicolás Totolapan se organizaron para ofrecer actividades turísticas amigables con el medio ambiente y al mismo tiempo preservar los bosques templados de la zona. ¡Una gran idea de turismo sustentable, ¿cierto? ¡Así es, Edmundo! ¿Te parece si presentamos de una vez la cápsula para explicar a tus seguidores la importancia de la sustentabilidad y las características de este tipo de turismo? ¡Sí! ¡Gracias, Lali! ¡Bien! ¡Aquí la tenemos! Sustentabilidad significa satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer el derecho de las generaciones siguientes a satisfacer las suyas. Considerar aspectos económicos, sociales y ambientales. En esta línea, el turismo sustentable es aquel que estimula el crecimiento económico y mejora las condiciones de vida de la población local. Al mismo tiempo que ayuda a preservar los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio cultural de las comunidades. Una empresa turística sustentable ayuda a conservar los ecosistemas y recibe la cantidad suficiente de visitantes para no dañarlos. Disminuye su emisión de gases, su consumo de agua y de energía. Evita introducir especies invasoras de flora o fauna. Ofrece productos locales e incorpora los saberes de la comunidad en la que se encuentra. Y el turista responsable se informa antes de viajar. Busca lugares comprometidos con el medio ambiente y con la comunidad anfitriona. Reduce su consumo de agua, de energía. Evita contaminar. Protege la fauna y vegetación locales. Consume los productos del lugar. Convive con los pobladores y respeta su cultura. Ahora, ¿qué te parece si conocemos otro proyecto de turismo sustentable en México? ¡Perfecto, Tlali! ¿En dónde se ubica? En la Sierra Norte de Puebla. ¡Veamos el video! Tosepan Cali es una cooperativa que ofrece servicios de turismo sustentable en Coetzalán, Puebla. Pertenece al movimiento cooperativo Tosepan Titatanisque. Una organización de familias campesinas de origen náhuatl. En Tosepan Cali, los turistas pueden hospedarse en habitaciones, cabañas o cuevañas. Conocer los procesos de producción de café orgánico y de miel, recorrer los atractivos culturales de Coetzalán y convivir con los pobladores y sus tradiciones. Las instalaciones de Tosepan Cali utilizan materiales amigables con el medio ambiente. Cuentan con un sistema de captación de agua de lluvia y otro de tratamiento de aguas residuales. Su objetivo es brindar un servicio turístico de calidad que respete la naturaleza y fomente la cultura náhuatl. El desarrollo social y la economía solidaria para mejorar la calidad de vida de la comunidad. El Parque Ejidal San Nicolás Totolapan y el servicio que ofrece Tosepan Cali son dos proyectos de turismo sustentable. Ambos fueron creados por la organización comunitaria para buscar su desarrollo económico y social. Ofrecen actividades en la naturaleza sin perjudicarla y promueven tanto el cuidado de sus recursos naturales como el conocimiento de su cultura. Así es. El turismo sustentable busca el beneficio de la comunidad sin dañar el medio ambiente. Es la opción que protege los ecosistemas que visitan los turistas nacionales e internacionales. ¿En su localidad existen proyectos de turismo sustentable? Te agradezco la información, Tlali. De nada. Me despido de ustedes. Yo también. ¡Nos vemos en el camino!